¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a preparar un salteado de ternera Salteadito de ternera Exactamente ¿Qué tendría que hacer como qué cosa? Vamos a sartenear Ajá Vamos a cortar en juliana los bifes de ternera Ah, mirá Y después lo vamos a sartenear Y lo vamos a acompañar con un poco de puré Ah, bien Para que ese puré absorba todos los jugos del proceso de salteado Que realmente va a quedar maravilloso Y es una receta rica y muy fácil de preparar también Mirá vos, qué bueno Sí, realmente Y qué ingredientes vamos a necesitar Bueno, vamos a necesitar un poquito de queso rallado Algo de manteca Unos bifes, por supuesto, de ternera Vamos a utilizar también algo de perejil Un poco de cebolla Papas Algunos ajos Un poco de vino blanco Algo de sal, pimienta y aceite de oliva Receta también sencilla Fijate que necesitamos pocos ingredientes Para que cualquiera la pueda hacer en casa Es muy fácil de preparar No van a tener problemas de hacerla Y realmente es un plato rico, rico la garganta Rico, rico Y cuánto nos va a costar esto Bueno, vamos a ver el costo A ver De nuestra receta del día de hoy Que es ternera salteada Por 43 pesos con 60 Comen 4 personas el plato del día de hoy Laberto, eh Che, un regalo Es un muy... Un regalito Y además rico Un muy buen plato Realmente no se lo pierdan Porque está buenísimo Bueno, así que en un ratito Venimos para comenzar a cocinar Nuestros bifecitos de hoy Voy afilando mis cuchillos Afilar el cuchillo porque hay que cortarlo finito Así señor Bueno Gracias